Gonzalo Vicio, con ustedes que no sé si lo conocen, pero ya hacía tiempo que no venía. Hacía tiempo, no me dejaban venir. Nos tenía bastante abandonados, pero dijo que ahora que lo autorizaron... En realidad no me dejaban venir. Ah, no te dejaban. No, ustedes no me dejaban venir por el tema del protocolo y... A mí nunca me dejaban de mensaje. Protocolo y todas esas cosas. Bueno, pero ahora te tenemos lunes, miércoles y viernes. Y capaz que dos veces por semana estaría bien, ¿no? Está bien, está bien. Explota la regalota. Lo primero que veo acá, ¿qué es la regalota, Gonzalo? Bueno, les cuento, les cuento. Este fin de año, amén de largar un mail de 34 hojas, que la verdad que para nosotros, siendo una empresa local de salto, es un esfuerzo bastante grande. 35 carichas tiene el mail, con una variedad de productos increíbles. Y aparte de esto, vamos a alargar bombas puntuales que no están acá adentro, que los vamos a comunicar por Facebook, por Instagram y todo lo demás a las bombas. En el sentido figurativo, ¿no? ¿Eh? En el sentido figurativo de las bombas. Sí, 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 por favor, por favor. Vamos a alargar ofertas muy puntuales, muy agresivas. Así que, bueno, aparte de todo esto, van a ver las ofertas puntuales que vamos a alargar a fin de año. Estamos alargando ya, la semana que viene ya empezamos a publicar todas las ofertas bombas. Esto, la regalota es, vamos a regalar del 15 de enero, perdón, del 15 de diciembre al 15 de enero, vamos a regalar un carrito por día. Valor del carrito, 3 mil pesos. Y a su vez, el 31 de enero, vamos a hacer, vamos a arreglar dos órdenes de compra. Valor de cada orden de compra, 25 mil pesos. La verdad que para nosotros, como empresa chiquita, local, es un esfuerzo bastante importante. Así que, bueno, esperemos que nos acompañen. Y largamos un proyecto que ya lo tenemos hace dos años, que no lo habíamos hecho público, y que ahora sí lo vamos a hacer público. Les cuento, mucha gente nos ha pedido colaboración, mucha gente nos ha pedido trabajo. Y armamos, estamos armando una campaña donde la campaña es ganar-ganar. ¿Qué es ganar-ganar? Es una campaña nueva que estamos armando con todos pequeños, pequeños emprendimientos, toda gente que tenga algún pesito y quiera hacer algo y no sabe cómo hacerlo. Bueno, nosotros armamos un sistema de venta, que, obviamente, productos del súper, que nosotros le damos a, le armamos todo el proyecto, la gente viene, se le arma un proyecto, se le dice cómo venderlo, se le arma toda la parte de fotografía, todo diseño, todo, todo, lo armamos todos nosotros y le damos oportunidad a la gente que se haga un peso extra y que no sea empleado de nadie, sino que sea su propia empresita, que sea independiente y que pueda vender en diferentes lugares, por Instagram, por Facebook o en forma particular, personal. Esa es la idea. Esto no es para comercios, en realidad, es para gente independiente. Lo estamos ya haciendo hace muchos años con cooperativas, con varios equipos de fútbol, eso ya lo estamos haciendo, pero ahora queremos abrir más el juego porque vemos que hay mucha necesidad y esto es una linda idea que creo que si la saben aprovechar, hay gente que ha sacado más de dos sueldos mínimos por mes con este sistema de venta, de ganancia para sí mismo y acuérdense, no son empleados de nadie, manejan ustedes su tiempo, todo lo demás, hacemos una asociación estratégica entre el Supersalto y la persona o la identidad y hacemos ventas de varias cosas. Toda la parte de comestible, pero si les interesa, vayan a Supersalto, que esto está abierto para todo público y creo que es una manera de colaborar con la sociedad en un momento difícil y ganar, ganar. O sea, también Supersalto pretende ganar con esto, pero no solo Supersalto va a ganar, sino que va a ganar cada uno de los integrantes del proyecto. Estoy mirando por acá la regalota para poder participar a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de enero diariamente se va a sortear un carrito. Se va a sortear un carrito. ¿Tiene que comprar las marcas adheridas? Sí, sí, es con las marcas adheridas. Hay muchísimas marcas adheridas. Son marcas líderes, aparte. Sí, son todas líderes. Muchas de ellas. Sí, sí, sí. Están todas y bueno, y tienen doble chance, algunas las van a ver cuando vayan al super, lo van a ver, hay todo el doble chance. Aparte de eso, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Aparte de eso, con algunas vamos a tener financiación, que es importante. Estamos cerrando ahí con algunas ya para financiar. Créditer ya tenemos en tres pagos. Y bueno, vamos a cerrar con alguna más. Vamos a ver con otras empresas que no puedo nombrarlas porque todavía no cerramos bien. Pero para ver si ya arreglamos el plan Cuotas. Estoy buscando la página porque hay tantas páginas, pero recién hablábamos y al principio del tema, como te veías, para la reparación de bicicletas. Ah, sí, sí, sí. Las bicicletas, cada vez más gente andando bicicletas en salto. Ya está, bueno. Adquiriendo, no es de contrafasis, yo no, no. En la siete, número siete. Hay además una amplia variedad para todas las edades, o sea, también están incursionando. La tendencia de la bicicleta, o sea, después de la pandemia como que la gente agarró mucho más conciencia de lo que es la libertad, lo que es el ejercicio, lo que es el aire libre, lo que es poder ir a todos lados y hacer ejercicio, un ejercicio tan sano como la bicicleta. La verdad que la venta de bicicletas ha aumentado en todo el Uruguay y en forma impresionante y a nivel mundial, o sea, no es que en salto se está viendo más bicicleta, en todos lados se está viendo más bicicleta, porque la gente se dio cuenta que es lo importante de poder cuidarse y disfrutar, ¿no? Así que, bueno, me parece que, bueno, nosotros estamos incursionando en este mundo de las bicis, así que, bueno, espero que les guste, vamos a traer varios modelos, vamos a trabajar mucho en base a catálogo, vamos a traer un modelo de cada una y después por catálogo piden la que quieran, así que, bueno, es una nueva incursión de SuperSalta. Bueno, también tienen entonces, además, más allá de las compras que pueden hacer, que por supuesto siempre hay muchas ofertas que están incluidas en el mailing, pensando en las fiestas que llegan y en estos premios que pueden ganar, ¿no? Entre los 3.000 pesos por día en valor de mercaderías con el carrito, también participar del sorteo que se va a realizar el próximo 31 de enero, dos premios de 25.000 pesos, por lo tanto, también podés terminar el primer mes del año de la mejor manera con dinero, pero además ya podés pensar también en SuperSalta no solamente en comprar los productos para la mesa, pensando en la fiesta, sino también los regalos de Navidad, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar, bueno, juguetería, ahí tenemos muchísima variedad. Sí, veo que está muy variado. Qué bueno es ver que cada vez vuelven más también los juegos de mesa, salir un poco de las pantallas, de lo electrónico y volver a los tradicionales. Es una, mirá, la verdad que es una tendencia, los juegos de mesa, obviamente nosotros que estamos un poco más grandes, siempre jugamos juegos de mesa, no jugábamos en el celular porque no había. No, no traigo que no había. pero bueno, la tendencia sí, aparecieron muchos juegos de mesa, nosotros trajimos varios juegos de mesa, porque el juego de mesa en realidad lo que hace es une más la familia, es la intención del juego de mesa, promueve el diálogo, de los ojos, no por sonido. Exactamente, promueve la unión de la familia y está bueno el concepto del juego de mesa. Si los papás lo entienden, está bueno, porque claro, el tema es que hoy en día con los niños que están tan, tan tecnificados, en realidad, para jugar un juego de mesa hay que jugar con ellos, ¿no? Porque si le tirás el juego de mesa y se lo dejás, no hay manera, ¿no? Hay alguna excepción, pero bueno. Sí, sí, tenés que jugar con ellos, es la única manera, si no, no juegan, porque vos le das un ludo y tiene un ludo virtual, vas a jugar con el ludo virtual, o sea, tenés que sentarte a la mesa. Es un poco de responsabilidad de nosotros, de los padres, de si realmente queremos lograr eso o no, ¿no? O sea, juegos tradicionales como el dominó, estoy viendo por acá, el cuatro en línea, famoso, las horas que pasaba yo jugando al cuatro en línea, lo recuerdo, hay unos que son mucho más evolucionados, más complejos, Hay de todo, ¿no? Para todos los gustos y para todas las edades, hasta veo puzles 3D de Harry Potter que se arman, además, a un precio muy excesivo, realmente. Sí, 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 sí. Me voy a ir a buscar alguno. Hasta yo ya me copié con la idea de los puzles 3D con, bueno, con varias piezas como para armar, para aquellos que son fanáticos de Harry Potter y para quienes no, pero también sirven como decoración. Lo armé yo y lo puse ahí. Eso, quedó ahí en exposición. Así que a partir del 15, a partir del 15 vienen los premios, pero ojo, a partir del 1 de diciembre ya pueden empezar a comprar, ya está la cuponera y ya participan. No es con las compras del día, se va acumulando todo en la cuponera y después se va sorteando todos los días un carrito. Todos los días un carrito. No es con la compra del día. Y los 50 mil pesos también ya están habilitados las participaciones. Está todo habilitado, todo. Es más, de esa misma urna vamos a sacar todo. Va todo. O sea, la idea es... Esas personas que vayan a Supersalto desde ya van a poder adquirir sus cupones, ingresan en la cuponera y participan entonces de todos estos premios. Además, por supuesto, de tener la canasta más completa y más barata del mercado. allí en Supersalto la van a encontrar. Se van con los juguetes, con todo para la mesa, para el asado. Tienen todos los productos de carnicería, de panadería, bueno, completísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y te vas encima y si no tenés que llevarlo, comprate la bicicleta con modelo canastito, la pones ahí y te vas al bicicleta. Obviamente, tenemos envío de domicilio, todo eso, nada más que decirlo, pero sí, tenemos servicio de envío de domicilio y bueno, ahora para fin de año lo reforzamos un poco más. Para poder cumplir con todo. Gonzalo, muchas gracias por la chica. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Dale, que pase. Chao.